Los Nómadas del Mar Son los primeros humanos adaptados genéticamente para sumergirse. La mayoría de personas puede aguantar la respiración bajo el agua durante unos cuantos segundos. Algunas durante unos pocos minutos, pero un grupo de personas conocidas como los Baha'u llevan el buceo libre al extremo. Son capaces de sumergirse durante 13 minutos a profundidades de 60 metros. Este pueblo nómada, vive en las aguas de las Filipinas, Malasia e Indonesia, donde se sumergen para pescar o en busca de elementos naturales que pueden usarse en la artesanía. Ahora, un estudio de 2018 publicado en la revista Cell aporta las primeras pruebas de que una mutación de ADN para tener brazos más grandes proporciona a los Baha'u una ventaja genética para la inmersión en las profundidades. Investigaciones previas han demostrado que los vasos de las focas, mamíferos marinos que pasan gran parte de su vida bajo el agua, tienen un tamaño desproporcionado. Cabe resaltar que los Baha'u, al mantener tanto tiempo bajo el agua, han sido testigos de lo que para ellos son sirenas u otros seres que incluso bajan más profundo que ellos y por más tiempo, quizás superhumanos o auténticos seres evolucionados del humano. ¿Y tú qué opinas?